Una vez que completes todos los desafíos de la semana 8 tendrás una nueva pantalla de carga donde, oh sorpresa, no ningún rastro de los secuaces de la patrulla del tiempo de la semana 7 y ahora los muchachones están haciendo una guerrita de comida en el nuevo templo tomate. ¿Qué clase de desenlace anticlimático es este? No lo sabemos, pero allá epic. Después de buscar y buscar, resulta que ahora no hay un medallón extra y en su lugar tenemos esta cosa pintarrajeada en una de las paredes del templo que resulta en un nuevo estandarte que puedes usar para tu perfil. Bastante coqueto para mi gusto. No se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción de la izquierda o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto. Chao. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.